¡Muy buenas fritonianos! Bienvenidos a otro pedazo de gameplay de Jurassic World Alive ¿Qué es lo que vamos a hacer hoy? Lo primero voy a explicar, mirad, he cambiado un poco la dinámica del audio Así que vamos a intentar grabarlo directamente desde el micrófono Para que no se me desincronice y poder hacer más vídeos mejor a lo largo de la semana Lo que vamos a intentar hacer es esto, este portal azul Que otra vez nuevamente estaré diciendo ¿Por qué Fritopia sigue empeñado con los portales azules en el canal? Porque molan un montón, sobre todo si usamos el Raptor Squad Mira, los premios están fenomenal, ¿vale? Están muy bien los premios Salen épicos raros y la tocha que tienen que dar, pues bastante de pterosaurio Bueno, para que vayáis viendo un poquito cómo va funcionando esto Vamos a cambiar directamente a los dinos que tenemos por aquí Anda, que estoy yo bueno Le vamos a modificar para que vayáis viendo cómo se van cambiando los Raptors, ¿vale? Vamos a sacar primero, por ejemplo, a Blue Esto también para que lo vayáis viendo cómo va funcionando Vamos a sacar por aquí, por ejemplo, también al amigo, creo que es Charlie, ¿no? Efectivamente, creo que es Charlie Vamos a cambiar a esteoceratops para sacar, por ejemplo, a Delta Creo que este es Delta Y vamos a sacar al amigo Gorgosucus para sacar, por ejemplo, a Echo No sé cómo va a salir la cosa porque son dinosaurios que se acorazan Así que debería de usar otros, ¿no? Pero bueno, vamos a dejarlo así Vamos a hacer la segunda parte, el segundo capítulo del Raptor Squad Estamos aquí en la calle, ¿no? Estamos aquí, hace un frío que pegue la fritonía Los ocho gradazos que hacen Vamos a darle al portal y vamos a ver qué es lo que nos depara esto Nos salen dinosaurios, pterosaurios Equipo rival Esto no es asalto de pterosaurio, ¿vale? Equipo rival Un equipo de pterosaurios se interpondrá entre tú y esta recompensa de evento de asalto Esas criaturas con habilidades de fijación y aislamiento para evitar Usa, perdonad, estoy fatal del vocablo hoy Usa criaturas con habilidades de fijación y aislamiento para evitar que se intercambien y usen habilidades de intercambio Yo no lo voy a hacer, entre otras cosas, porque voy a usar directamente Raptor Squad Y vamos a ver cómo nos sale el invento En principio, de buenas a primera, debería ser sencillito Esto va creciendo poco a poco en nivel de dificultad Y espero, de verdad, que no se meta mucho el tema este del audio mientras estoy hablando Que mi voz sea más fuerte Vamos a sacar de buenas a primeras a Echo Que es nuestro dinosaurio del más débil a nivel de nivel Valga la redundancia, ¿no? Y vamos a intentar matarlo de un golpe si puede ser No se va a matar de un golpe Pero bueno, vamos a ver qué tal va funcionando esta historia, fritonianos Vamos a ver ese golpe Ahí viene ese salto Lo dejamos muy mal Se purifica Me rompe la velocidad Esto va a ser un combate bastante complicado, fritonianos, entre otras cosas Porque me van a romper el buff que tengo de velocidad Es un problema, es un problema esto Me hace su armadura Yo voy a intentar purificarme Con el impacto purificante No le voy a hacer nada Porque se ha hecho la barrera esta, el escudo Y voy a intentar hacerle el máximo daño posible Veremos a ver si al final voy a tener que usar otra estrategia bien distinta Porque no sé cómo puede pintar esto Aquí viene el golpe Lo dejamos de esta manera Usa defensa corta Se acoraza este dinosaurio Y vamos a ver qué es lo que puedo hacer Esto acaba de complicarme la vida que tengo yo Porque esto es tan sencillo como sacar mi Gorgosukus Empezar a machacar barreras y matar a todo Kiski aquí básicamente, ¿no? Impacto y huida Se va Se va A ver qué es lo que hace Quién no sé Qué puede intercambiar Así que le vamos a dar nosotros Vamos a ver si sale otro dinosaurio Y se puede hacer Realmente difícil Realmente largo Esta batalla Vamos a darle el golpecito Primero que cae después de Casi cuatro minutos Puede salir un vídeo exageradamente largo Esperemos que no salgan todos de acorazarse Porque si no puede ser esto una locura Vamos a darle un salto Igual vamos a tener que empezar a usar los dinosaurios más tochacos Ahí viene con ese golpe Cao directo Bueno, 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 bueno Ya veré cómo esto va funcionando Conforme vaya acercando al final de la contienda Entre otras cosas Para conseguir los trofeos, ¿no? Y que si no puedo derribarlo con el Raptor Squad Que esperemos que sí pueda derribarlo con el Raptor Squad Pueda usar otros Vamos a recoger la primera recompensa Que son moneditas Vamos a ver, esas moneditas Son, tienen que ser 200 monedas Que esto va muy bien Para achetar a los dinosaurios Fortuneros, esto ya os lo digo Va fenomenal para achetar a los dinosaurios Vamos a sacar de nuevo al Raptor Squad La verdad es que mola ¿A quién habré sacado? Que me parece que no he cogido a A Blue Vamos a ver Vamos a ver a quién he sacado Sí, sí He sacado a Blue He sacado a Blue Vamos a sacar al amigo Charlie Para ver qué es lo que podemos hacerle Estos, ya sabéis La dinámica que tienen estos pterosaurios De intercambiarse y potenciarse Vamos a intentar matarlo de un golpe Es que casi 800 puntos de ataque tiene Charlie Una burrada Venga, vamos a ver El primero que cae Muy bien Charlie Se nota un montón la diferencia de niveles Se ha notado un disparate A ver qué es lo que tenía este El impacto crítico Oye, pues sí puede ser que me lo cargue con el Raptor Squad Puede ser que me lo cargue con el Raptor Squad Fuera Segundo KO Tutampactilus Tutampactilus Y vamos a darle un salto para matarlo Esto va muy rápido Esto va muy rápido Ha cambiado muchísimo la cosa, fritonianos Puede ser que derribemos a este equipo de pterosaurios Con el Raptor Squad Puede ser que nos dé una sorpresita Qué maravilla Vamos a ver Si no funciona luego esta música Así tal cual se va a quedar Lo voy a dejar Si veo que no me gusta Ya volveré otra vez Otra vez con el mismo modo de edición Vamos a darle al siguiente Suben un poquito de niveles Como es de esperar No es gran cosita Y estoy por Vamos a variar un poco Vamos a variar un poco El El modus operandi De los Raptors Vamos a sacar ahora por ejemplo A otro distinto Vamos a sacar el nivel 13 Creo que es Delta Vamos a sacar a Delta Efectivamente Delta Me mola un montón Delta Sobre todo por su impacto Y huida Este que tenía 690 Se nota mucho Los 100 puntos Que tiene de más El otro Obviamente El otro Obviamente Tiene su Este Su nivel más Que supongo yo Que al subir este nivel Se pondrá Si Tiene que poner 700 y pico Vamos a darle un intercambio Un golpe de intercambio Se hace su coraza No tendría que haberlo hecho Tendría que haberle dado un golpe normal Para que no Para no haberme intercambiado Porque no era necesario Haberme intercambiado Pero bueno A ver quién sale Sale Charlie Maravilloso Sale Charlie maravilloso Una maravilla de Raptor Y esto debería de caer ¿No? Fritonianos Debería de caer Sin ningún problema Vamos a ver Se le baja el ataque Vamos con ese salto Y viene Defensa corta Se intenta corazar Porque le hemos hecho Muchísimo daño No sé si con un bocado normal Con un mordisco normal Cae Vamos a ver Vamos a intentar Para no desperdiciar El tercer ataque Vale Fritonianos Cae Perfecto Primer dino que cae De este team Teterosaurio Que ha salido Vamos por el minuto 7 Que bárbaro Que bárbaro Fritopia Cuanto tardas Vamos a darle Impacto crítico Vamos a ver Que es lo que le hacía Este Vamos a ver Impacto crítico Que es lo que le hace Un 23 Lo ha dejado Fritonianos De su defensa Su defensa corta Intenta De buena manera Intentar sobrevivir A la mascada Que le iba a dar Vamos Pero es que 93 puntos Ya tiene que ser buena La defensa Para no Para no liquidarlo Fuera Liquidado A ver que es el que nos venía Como le habíamos dejado A este Le habíamos dado Algún toquecito antes Si le habíamos dejado O sea que esto Perfecto Fuera 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 Vamos trofeo Pero bueno Por ahora Vamos a sacar a eco Para intentar lucirlo Ahora mientras podamos Quetzalcoat Vamos a ver Que le hacemos a este amigo Quetzalcoat Vamos a darle el salto Para hacerle mucho daño De buenas a primeras No sé si hará su intercambio Si me hará su cambio en defensa ¿No? Protección larga Sí Sí Protección larga ¿Qué era lo que hacía esto? Protección larga Sí Disminuí un 50% Vamos a darle este golpecito En purificación Este lo que hace es potenciarse En ataque Le vamos a hacer mucho daño A este dinosaurio Le vamos a hacer mucho daño Porque lo que hace es potenciarse En ataque Y no en defensa Aquí viene este golpe ¡Wow! ¡Qué golpe! Me hace a mí su contraataque Y me hace también bastante daño Menudo contraataque Que tiene ¿Verdad Fritotianos? Es una barbaridad Vamos a darle un bocadito normal Y corriente No puede intercambiarse Fuera Vamos al siguiente Vamos a ver Quien me sale Me saldrá el épico Me saldrá el épico Me sale el épico Vamos a intentar derribarlo Con eco Vamos a intentar derribarlo Con eco Sería una maravilla Derribarlo con eco Pero no creo Porque me queda Muy poca vida Vamos a ver ¿Qué le hacemos? ¡Wow! ¡Cómo lo hemos dejado! Contrateca máximo Impacta andurador Me lo va a lear Fritotianos No pasa nada ¡Wow! ¡No me lo ha eliminado! ¡Qué maravilla de eco! ¡Qué maravilla! ¿Cuánto tiene este bicho? No tiene mucho O sea ¡Qué barbaridad! Fritotianos ¡Qué barbaridad! Sale aquí Y se cambia ¿No? Cambia para hacer Su intercambio en defensa No sé si esto lo hacía Me parece que se cubría El ataque entero ¿Verdad? ¿Puede ser? Yo me purifico Por si acaso ¡Fuera! ¡Fuera! O sea Esto aumentaba en un 50% Su defensa O menos Disminuía a mí En el ataque Depende como lo queráis ver ¿No? Pues el amigo eco Fritotianos Fritotianos Media de nivel 10 Yo mi dinosaurio que es Ecos Tiene un nivel 11 Así que por ahora Esto puede ser Bastante loable de conseguir Vamos a sacar ahora a Charlie Que es el dinosaurio que tengo Con más nivelito De los no épicos Recordamos que además Nivel tiene Creo que es No No Está empatado con Con Blue Tengo que chetar a Blue Fritotianos A ver si vuelo otra vez a salir Y cheto a Blue Y me esforzaré sobre todo En ver por así A lo largo del día A ver si salen más Más Raptors Me hace devastación Él quiere matarme A ver si Salen más Raptors Para subir mi Raptors Squad Que mola un montón Creo que se va a intercambiar Vamos a darle aquí un golpe crítico Se intercambia Este no sé si se hace Una protección larga Invencibilidad instantánea No me acuerdo que era lo que hacía A ver qué es lo que hacía este bichito Vamos a ver qué es lo que hace este bichito Salto Efectivamente Una invencibilidad instantánea se hacía Vamos a hacerle un salto No pasa nada Vamos con Charlie A bajarle el ataque Y hacerle mucho daño Aquí viene Lo hemos dejado con 426 Me hace su defensa corta Debería haber hecho purificación Creo que tenía purificación No tiene purificación Tiene golpe superior Tendría que haber hecho eso Y yo estoy sin toquecitos gordos Sin toquecitos gordos Vamos a sacarle A Echo Vamos a sacarle a Echo No quiero que me mate a Charlie Vamos a sacarle a Echo Para intentar arreglar un poquito Esto me hace impacto y vida Me hace ahí daño Me ha quitado casi la mitad de la vida Y yo voy a darle un salto Fretonianos Voy a darle un salto Para hacerle mucho daño Aquí viene Alanka No sé si se hacía invencibilidad O hacía defensa Vamos a ver qué es lo que hace Si se aumenta un 50% Vamos a darle el salto con Echo Se hacía una invencibilidad Me ponen de los nervios Eso ya os lo digo Me ponen muy de los nervios Vamos a darle un bocadito con Echo Odio a estos dinosaurios Cuando empiezan a cambiarse Y pienso que he matado ya a otros Y luego miro el panel De las derrotas Y no he derribado todavía ninguno Sale a Celgotterix Vamos a darle aquí el golpe Tendría que haberle hecho salto ¿Verdad Fritonianos? Esto pasa por no mirar las cosas Me purifico Doy un saltito Le quitamos la mitad de la vida Golpe de superioridad Esto es por mala cabeza mía Esto es mala cabeza mía De no haberme fijado En el ataque que tenía que hacer Vamos a darle un saltito aquí Espero que no me haga Eche de impacto y huida A ver si no me mata Me ha matado Fritonianos Me ha matado a mi amigo Echo Me da mucha rabia Que me maten a un Dino Me da mucha rabia Y este intercambia en escudo ¡Qué pesadilla de dichos Fritonianos! No pasa nada Vamos a sacar al amigo Delta Que este tenía el impacto y huida Vamos a darle un bocadito normal Esto ya tiene que empezar a caer Vamos En plan ristra Tiene que empezar a caer Uno detrás de otro Esto tiene que caer Uno detrás de otro Fritonianos Vamos a ver Sale a Celgotterix Esto tiene que caer Uno detrás de otro Sin mayor dilación Vamos a darle ya uno Vamos ahí Ese golpe Fuera otro más Esto era así O sea Están intercambiando Lo que hacen es prolongar Su tiempo de vida ¿No? Para vivir un poquito más Pero al final Acaban cayendo Vamos a recoger el segundo trofeo A ver si nos dan algo más fuerte Debería salir algo más ¿No? 1.333 moneditas 15 dardos Azalgopterix 674 ¡Wow! ¡Qué maravilla! Quetzalcoatlus 70 Nos viene el épico Alanka 18 ¿Imagináis que nos dan más Alanka Al final? ¡Qué maravilla! Sería lo suyo Vamos a ver Siguiente combate Penúltimo combate Ya suben los niveles Un poquito más Seguimos con el Team Raptor Vamos a echarle narices Fritonianos Y vamos a hacer aquí Un KO con el Team Raptor Vamos a hacerlo así En un principio Me he asustado Entre otras cosas Porque pensaba que iba a ser más terrorífico El tema este de los intercambios Pero podemos hacerle frente Con nuestro nivel actual Con el Raptor Squad Vamos a ver Vamos a matarlo de un golpe Fritonianos Espero que no se cambie Y me la haga El primero que va a caer De un KO directo Aquí viene ¡Fuera! Primer pterosaurio que cae Tenemos ahora el impacto crítico Vamos a ver Qué es lo que podemos hacer El impacto crítico Que era lo que hacía Fritonianos Probabilidad de crítico Aumenta un 40% Inflige daño de 1,5 Y recarga en 2 Pues esto en principio Tendría que meterte un bufeo ¿No? Para dar dos críticos Pues si hay dos críticos Me contraataca Me hace mucho daño Me hace mucho daño Tendo en cuenta Lo que hace este bicho Se hace su defensa corta Y yo voy a hacerle un salto Para matarlo O sea es que no tiene más explicación Voy a darle un salto Para matarlo No quiero jugármela Como un bocadito Y que luego el otro gracioso Pues este Con la espalda cubierta ¿No? Vamos a ver Aquí sale Teranodon Este pedazo de tino épico Terosaurio épico Y vamos a darle un bocadito Vamos a intentar hacer lo máximo Pues este que tenía Golpe romper defensa Impacto anulador Impacto lluvia ¡Guau! ¡Qué hostia! Me ha soltado ¡Qué toquecito fritonianos! Vamos a sacarle A Delta Que remate la faena ¿Vale? Vamos a darle un saltito Y fuera No vamos a prolongar esto más No me ha gustado Que me hayas derrotado A uno del Raptor Squad Teranodon No me ha gustado nada ¡Fuera! 3 a 1 Muy bien Maravilloso Glorioso Este Team Raptor Squad Glorioso Y vamos a recoger las moneditas ¿No? Vamos a recoger las mil moneditas Me parece que es el último combate Fritonianos Último combate Vamos por el minuto 16 Una barbaridad ¡Uf! Se puede derrotar con el Raptor Squad 10 11 12 Pues nada Lo mismo Vamos a recoger Vamos a coger nuestro Raptor Squad Y vamos a intentar sacar Por ejemplo Vamos a salir con Charlie Que está al 14 ¿Vale? Para intentar hacer el máximo de daño posible Por si las cosas se pusiesen feas Porque puede ser que empiecen a intercambiarse ¿No? Y me puedan hacer realmente la puñeta Así que vamos a sacarle a Charlie Sale Alanka Espero que no se intercambie de buenas a primeras Vamos a darle aquí un saltito de los fuertes Para intentar hacerle mucho daño a este dinosaurio Ahí se queda con 584 Me parece devastación Este se va a hacer el intercambio Se va a hacer el intercambio Me la quiere hacer Vamos a darle aquí nosotros al impacto crítico Y al que venga Se va a hacer su defensa esta La invencibilidad instantánea se va a hacer Bueno, no pasa nada No pasa nada Recupero el salto nuevamente Aquí viene Se protege de un 100% Molaría que hiciesen a uno del Raptor Squad con un rompedefensa Sería lo suyo Vamos a darle un salto Recordamos En la actualidad Ahora mismo tenemos a dos dinosaurios destrozados Por Charlie A dos dinosaurios totalmente destrozados por Charlie Destrozados es que de dos bocados caen A ver lo que me hace Me hace impacto y huida Me mata Se intercambia Se intercambia Y sale Bueno, tengo que sacar yo el primero Vamos a sacarle a Eco Vamos a sacarle a Eco Para hacerle un poquito esto más interesante Fritonianos No se puede intercambiar Vamos a darle un salto No, vamos a darle purificación ¿Vale? Vamos a darle purificación Que con esto debería ser suficiente Aquí viene Fuera el primero Esto va a ser ya una ristra de pterosaurios Cayendo uno detrás de otro Hace el Gopterix Que está muy mal Ah, no, no Este no era el que le había dejado malamente Pues vamos a dejarlo malamente Tiene golpe de superioridad Esto me puede disminuir la defensa Golpe de superioridad No me hace gran cosa Le he bajado su ataque No pasa nada Vamos a darle un impacto crítico por ahora No, vamos a matarlo Vamos a matarlo Vamos Eco Eco, confíuente Ah, no puedo usar impacto crítico Vamos a darle un bocado normal Esperamos resistir Igual se cambia Efectivamente se cambia Ya estoy leyéndole el pensamiento Esto que he dicho Se hace su defensa Creo que este era un 50% ¿Puede ser? No, se protege entero Wow Se protege entero Vamos a darle uno Impacto purificación Impacto purificante ¡Fuera Lanca! ¡Qué maravilla Eco! ¡Qué maravilla Eco! Sale a hacer el Gopterix Que está muy malamente Y con un salto El amigo Eco Va a cargarse Al Tinterosaurio Y eso que tiene el nivel 11 ¡Qué maravilla! ¡Fritonianos! ¡El Raptor Squad! ¡Una maravilla! ¡Wow! Esto mola un montón ¡Fritonianos! Si os gusta de verdad Plantarle millones de like A este vídeo Para seguir trabajando Con el Raptor Squad ¡Que es una maravilla! Vamos a abrir la incubadora 3.737 ¡Monedazas! ¡Acel Gopterix! ¡Uuuh! ¡Casi 3.000! ¡Qué barbaridad! Quezal Coatru 77 Aramburgania 501 Pues ya está No nos han dado más épicos Ha sido flipante Me ha encantado ¡Fritonianos! Este ha sido el equipo Este ha sido el equipo Ha sido este el equipo Tenemos aquí a Eco ¡Qué maravilla! Tenemos aquí A Delta ¡Qué maravilla! Tenemos aquí A Charlie ¡Otra maravilla! Y tenemos aquí a Blue A Blue que no hemos tenido que usarla No hemos tenido que usarla Porque con nosotros Nos hemos defendido ¡Fritonianos! Se puede hacer Estas incubadoras Con el Raptor Squad Y no teniéndolos A niveles demasiado grandes Si os ha gustado el vídeo Plantadle un like Suscribid Si aún no lo estáis También compartid Para que esto llegue Al máximo de personas posible Siempre lo digo Compartid para intentar crecer más Necesitamos más suscriptores Para seguir trabajando Activad la campanita Para estar al tanto De todos los vídeos Que voy subiendo Que subo uno diario Uno diario Para que tenedos entretenidos Fritonianos Si no os avisa la campanita Es que no funciona Así que lo que tenéis que hacer Es meteros en Fritopia A diario Y por supuesto No sé si lo habré dicho Por lo tanto que he hablado Activad esa campanita Por si acaso Y nada Que tengáis muchísima suerte Con estos portales azules Y por qué no Para usar ese Raptor Squad